Yo estoy sacando a cada unirme y la pongo de acá. ¿Qué pasa? ¿Qué esto se acaba? Lo que pasa es que hay una situación que tú desconoces. ¿Cuál? Dímela. ¿Ya no me quieres? No, 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 no es eso. ¿Entonces qué es? ¿Qué es eso? A ver, Marisol. Lo que pasa es que no tengo dinero para comprarte la mansión que quieres.